que tal gente de youtube este aquí me agarró este vídeo de naruto en fortnite estaba grabando el gameplay de la misión 4 pero pues justo aquí va a empezar el tráiler este es un vídeo de acción no estaba planeado la verdad que no planeaba verlo pero pues ya que estoy aquí grabando pues vamos a ver qué pasa recibiendo en mi celular pero pues ya lo estaré poniendo aquí debe ser algo interesante porque con ninguna colaboración en el show o algo así más que con la de travis estoy harina grande entonces me intriga saber qué nos prepara naruto en forma bueno fortnite con naruto más bien 10 segundos te lo aseguro de veras eso fue todo no mames que eso fue todo tanto esperar para esa mamá pues bueno amigos la verdad que esperaba muchísimo más para tanto escándalo estuvo bueno el videíto pero no duró ni un minuto la verdad que duró como 40 segundos nada más y este bueno pues tenemos el equipo 7 ahora en fortnite pues nada voy a actualizar el fortnite voy a seguir jugando ahorita hello beach y pues nada amigos eso fue todo el vídeo reducido la verdad que este vídeo fue improvisado esperaba algo más duró muy poco pero bueno muchísimas gracias por ver este vídeo desde youtube o desde donde lo vean y nos vemos en otra ocasión ya y y Gracias.